buenos días saludos desde manlleu es un pueblo que está muy cerca de vic en digamos en la parte alta en dirección gerona verga de acuerdo bueno voy a arreglar la chapuza de un cerrajero os voy a dar el antes y el después del trabajo realizado y vais a ver exactamente pues como como acaba todo vale saludos desde este maravilloso pueblo vamos a adaptar una cerradura de tres puntos en una chapuza que se hizo aquí aquí lo veis fijaros de acuerdo se puso esto provisional este como provisional se intentó decorar esto no se tapó con más silla y lo más complicado de todo esto es que cerradura esta vez catalogada es una cerradura de tres puntos antigua esta vieja y ahora tengo que adaptar esta nueva y imaginaros el curro y el marrón que tengo ahora vale pues nada vamos a por este reto vamos a dejarlo perfectamente bien luego os voy a enseñar el acabado final dentro de las posibilidades que tiene pues el hecho de estar manipulada la puerta previamente pero bueno ahí vamos cerradura tesa de tres puntos vamos a adaptarlo con un cilindro de alta seguridad con un escudo protector acorazado también lo vamos a hacer con una placa decorativa y una maleta interior modelo ramos bien empezamos el trabajito este es el antes fijaros 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 y ahora vais a ver el acabado bueno en unas dos horas y media tres que tengo de trabajo buenas tardes segunda parte del vídeo bien hemos realizado ya la instalación de la cerradura de tres puntos no sé si la vais a poder apreciar bien estoy con un trípode delante de acuerdo dentro de la llave el canal dos ventas de llave muy sencillito hemos colocado lo que se denomina un escudo acorazado y una placa embellecedora hemos aprovechado todos los ángulos antipalanca que habían existentes y los hemos cortado para que no tengamos que solaparnos aquí encima yo normalmente sí que es verdad que a veces lo meto lo meto dentro dentro de este canto para que quede más simulado pero en este en esta puerta no me ha gustado no me acabado de convencer entonces tenemos otro ángulo en la parte de aquí el cual cuando cierra queda ya completamente solapado debajo con lo cual no se pueden introducir fácilmente tipos de palanca vale el ángulo antipalanca paradójicamente parece ser que sea un ángulo de unas características buenas pero este ángulo lo que hace es facilitar la palanca yo no lo recomiendo ahora mismo estaba y estoy mirando otro tipo de ángulo que puede ser bueno para ello y bueno ya se verá a ver cómo sale el proyecto entonces estamos aquí dos vueltas de llave cerradura de tres puntos he tenido que cajear arriba en el centro no pero abajo también he tenido que cajear en los tres puntos por la parte interna hemos colocado antes había un agujero muy grande aquí he tenido que colocar esta maneta ramos vale que es un bueno es un pomo no es una maneta exactamente con lo cual le dota de una firmeza y una configuración estética muy bonita entonces cerramos la puerta internamente introducimos la llave y dos vueltas de llave cilindro mt5 plus o sea genial cerradura repito de tres puntos encastada encastada significa que va dentro del canto de la madera entonces bueno básicamente esto es lo que os quería comentar esto es una puerta masiva es una puerta blindada hemos hecho esta conversión realmente porque le hicieron una instalación muy obsoleta el cerrajero y bastante mal acabada entonces bueno un carpintero exactamente y hemos acabado de estilizarla y darle un toque más 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 de esto más digno no para la puerta en la parte de aquí hemos tenido que cajear también en la parte de aquí arriba y en la parte de inferior de la puerta que más que más os quería decir bueno esta tipología de escudo lo que hace es tener como capas de protección una primera capa que es el escudo acorazado que esto lo que hace es proteger el bombín donde introduces la llave de acuerdo es lo único que hace proteger el bombín para que no lo puedan manipular aquí también es muy es muy difícil en el mt5 plus el bumping el ganzuado e incluso el impresión y son técnicas que se utilizan para robar de una forma muy rápida y sistemática lo cual vulneran tu intimidad y no dejan huellas con lo cual el seguro no lo paga bien entonces esta placa también me gusta porque embellece mucho repito todo el contorno de la cerradura le dan una configuración mucho más